¡Suscríbete al canal! ¡Bien, bien, bien! ¡Dodo dos! ¡Ja, ja, ja! ¡No, here it is! Revivamos juntos Los bellos momentos de esta fiebre musical Que hizo historia Preparados todos en la pista de baile Suelten toda su energía Estos son Los verdaderos herederos clásicos El Tecno Meganex 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 Now, with the following collection Of this new heart plate You can enjoy the second volume O, 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 O O, 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 O O, 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 O This is the rhythm of the night ¡Vámonos! Think of all the way That we live today Think of all the way H崩壁 Láser, los profesionales del Mega Man Oh yeah, we're shining in the sky Take my hand, I will be alright Now I'm giving you everything I got I've been waiting for you Don't you know that it's due, why don't you stay? Nighty the day, don't you need me more Your hand will be, and I'll be alright Every night you'll be, like a dream for me Come back and stay Cause baby, you're the sunshine of my life You've got to be the sunshine of my day, the night Baby, you're the sunshine of my life You're shining every day in the summer sky Baby, oh yeah, oh yeah, oh yeah The sunshine of my life, oh yeah, oh yeah, oh yeah You're shining in the sky El almacen El almacen El almacen ¿Qué hizo Historia? Preparados todos en la pista de baile Suelta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!